Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo, y bienvenidos al canal de Finman Power. Hoy vamos a traer una nueva entrevista, pero antes de presentarla, quiero deciros que en estos podcast y estos vídeos quiero también hacer preguntas y respuestas, así que si queréis dejar vuestra pregunta, la podéis dejar en www.finmanpower.com barra podcast, donde podéis directamente darle al play y grabar vuestra propia pregunta, que me llegará a mí, así lo pondré en audio y podré responderla directamente, que es bastante más dinámico que si tuviera que leer cada pregunta. Bueno, una vez dicho esto, vamos a presentar la entrevista que hoy tenemos con nosotros a César Lozano, muchos de vosotros lo conoceréis por las redes sociales como CL WorldCode, que es entrenador personal y competidor en culturismo natural. Así que justamente la entrevista se va a centrar en esto, en cómo llevar a cabo una preparación de culturismo natural, y vamos a tratar temas bastante interesantes como cómo realizar una correcta fase de volumen, si no llevas todavía nada de gimnasio o si empezás por hacer volumen, definición o incluso una recomposición corporal. Dentro de la fase de volumen, cómo saber si estamos ganando solamente grasa o si realmente estamos ganando músculo, entre otras cosas, y cuánto debería durar esta fase. Y lo mismo para la fase de definición, vamos a ver cuántas calorías tendríamos que consumir, vamos a ver cómo vamos a controlar las diferentes variables y muchas cosas más. Además nos vamos a centrar específicamente en la Peak Week, o cómo vamos a preparar la semana anterior a la competición para salir con los músculos lo más llenos posible y con la piel lo más fina posible. Y también hablaremos sobre lo que deberíamos hacer después de la competición para restablecer el metabolismo y que no tengamos el famoso efecto rebote. Así que nada, os dejo con la entrevista, espero que os guste y ¡DENTRO! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo o escuchéis el podcast. Y hoy tenemos aquí a César Lozano, que lo conoceréis como CL Workout, muchos de vosotros. Y bueno, no me gusta a mí hacer presentaciones de la gente, así que prefiero que se presenten ellos y vamos a comenzar con la entrevista, así que cuéntanos un poquito tu historia, quién eres y por qué has llegado hasta aquí. Perfecto. Pues buenas Carlos, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Gracias a ti por venir. Bueno, realmente, como tú has dicho, soy César Lozano. De profesión me podría definir como sobre todo un entrenador, una persona que intenta que las personas acasen su mejor versión. Y bueno, también podríamos decir que como atleta soy culturista natural. También me gusta el enfoque del deporte como powerlifting y demás, pero al no haber competido en ello, pues tampoco me considero un powerlifter, pero sí culturista natural. Y bueno, más o menos para ponernos en contexto, mi historia es que comencé hace unos siete años a entrenar, pero esto como forma de superación personal. Antes siempre hacía deportes como fútbol, y bueno, pero realmente no veía que tenía el nivel para dedicarme a ello, aunque yo así lo quisiera. Entonces me puse a entrar en el gimnasio y mi desconocimiento al principio sí que era total, porque no tenía ni idea de lo que hacer. Y bueno, poco a poco he cambiado de ser una persona que compraba reglas de culturismo, su ídolo era Key Green, me gastaba mucho el dinero en suplementos, comer arroz y pollos y veces al día, entrenar waders, bueno, ya sabes. Y pasé de esto, de este enfoque, a justo enfocarme a la ciencia de las preparaciones de culturismo natural, o sea, una diferencia radical. Vale, pues vamos a basar precisamente la entrevista en esto, en las preparaciones de la entrevista, perdón, vamos, en las preparaciones de culturismo natural. Y lo primero que me ha llamado la atención, has dicho que has pasado a enfocarte en la ciencia de las preparaciones de culturismo natural. Explica de forma resumida a qué te refieres con eso. Bueno, me refiero a que pasé de enfocarme a la prociencia, no por así decirlo, la prociencia es esa segurociencia, porque realmente no tiene nada que ver con la ciencia. Pero sí fijarte en lo que le sirve a los demás y enfocarlo a ti. O sea, si ese que está muy fuerte le funciona a lo que está haciendo, yo voy a hacer lo mismo y seguro que me funciona a mí. Bueno, ese es un enfoque erróneo, además de que mezclamos situaciones muy diferentes, culturistas o personas que entrenan con esteroides, que utilizan esteroides, y personas naturales. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo hacía lo que esas personas que entrenaban con esteroides o tenían muy buena genética? Yo cuando yo hacía lo que yo veía de ellos, a mí me iba fatal, no me funcionaba. Entonces, dije, esto no puede ser, tiene que haber una ciencia, tiene que haber algo para que me funcione a mí. Y bueno, realmente estudiando todo eso es cuando más o menos ya estoy alcanzando poco a poco un nivel que no tenía antes. Claro, empezaste a ver ya de verdad lo que te funciona individualmente a ti, porque en principio te estaba saltando el principio de individualización, por así decirlo. Exacto, individualización y hacer las cosas bien, porque lo que hacía esa gente no estaba bien. O sea, le funcionaba porque tomaban ciertas cosas. Claro, porque tenía muy buena genética. Pero no es lo óptimo en la mayoría de los casos. No es lo óptimo en la mayoría de los casos, exacto. Y la ciencia se encarga de eso, de que es lo óptimo en la mayoría de casos. Y bueno, cuando hay ciertos casos que no funcionan, pues ahí sí que viene bien individualizado. Claro, es lo que yo siempre digo, lo que acabas de decir de la ciencia, que es lo que viene bien en la mayoría de los casos, que en realidad muchas veces se hace la gente la dicotomía entre ciencia o experiencia, y no se dan cuenta de que la ciencia es muchas experiencias juntas. Es decir, es lo que funciona más veces a mayor cantidad de personas, por así decirlo. Es una parte, la experiencia es ciencia, la ciencia es experiencia en realidad. Sí, exacto. Hay que tener en cuenta las dos variables, porque si no... Vale, entonces vamos a pasar a enfocar la entrevista a cómo sería una preparación de culturismo natural. Y lo primero, imagínate que eres una persona que no ha ido en su vida a un gimnasio, ¿qué consejo o cómo empezarías para realizar una preparación de culturismo natural? Si te diese por ahí, ¿empezarías haciendo una fase de volumen, una fase de definición, y con qué tipo de entrenamiento? Vale, bueno, eso depende mucho de la situación, el contexto, la persona. Pero lo más importante, que sí que tendría que tener en cuenta, sería la educación. Entonces, educarse en conocer los ejercicios básicos, sus técnicas, saber alimentarse. Esto sería el principio, vamos. En definitiva, los principios básicos, ¿no? Después de esto sí que nos podemos especializar según tu contexto, si hacemos una fase de volumen o definición. A ver, si soy una persona que tiene un porcentaje de grasa muy alto, está claro que voy a empezar a bajar de grasa mientras aprendo esos principios básicos. Realmente hay que tener en cuenta si necesitamos una base muscular, esto siempre es importante, y una base metabólica también para poder alcanzar porcentajes de grasa bajos. Entonces, si soy una persona muy gorda, muy obesa, sé que voy a bajar hasta ciertos rangos, si no tengo esa construcción metabólica o esa base muscular previa. Pero bueno, por otra parte, si soy una persona principiante y delgada, por supuesto no me voy a meter en volumen, aún así, aunque me sobre algo de grasa, o un sacrificito. También podemos planificar una recomposición corporal, por ejemplo, ya dependiendo de las conjunciones que saquemos y lo que acordemos con el atleta y el entrenador. Eso es de que mirarlo. Tenemos como esas tres opciones, ¿no? Y lo del tipo de entrenamiento que me has comentado, sí que es muy interesante, porque al igual que hay personas que desde el inicio se apuntan al gimnasio, solo hacen bombeo, ¿no? Desde el año que se apuntan hasta hoy en día, siempre hacen la misma rutina de bombeo. Y luego, por otra parte, sí que hay otros que desde el primer día comienzan haciendo fuerza, motivados por, bueno, diferentes canales de YouTube o lo que sea, que, oye, está muy bien, pero hay que contextualizar también aquí. Entonces, cualquiera de esos enfoques lo considero al iniciarse el gimnasio. Cuando somos principiantes, se ha demostrado que entrenar con una intensidad cercana al 60% de nuestro porcentaje máximo, de nuestro 1RM, es lo más efectivo, sea cual sea nuestro objetivo, ¿no? Entonces, conforme vayamos adquiriendo esta experiencia, ya nos podemos mover más hacia nuestro objetivo, más afuerza o más hipertrofia. Entonces, lo más importante, sin duda, sin duda, es la sobrecarga progresiva. Ser cada vez más fuertes y tener cada vez una prestación mayor. En definitiva, aumentar las cargas. Entonces, resumiendo, lo que recomendarías para empezar, en principio, sería adquirir nuevos hábitos, es decir, y hacerlo poco a poco, no vas a pasar de un día a comer y cenar hamburguesa, pizza y donuts, a pasar a comer brócoli, pollo y arroz en todas las comidas, habría que hacerlo poco a poco, y lo mismo para adquirir el hábito del entrenamiento. No vas a llegar un día a meterte un volumen de entrenamiento brutal, al día siguiente tener agujetas y decir, ya no voy al gimnasio, porque no va a ser sostenible. Eso es lo más importante, según dices. Luego, si haces fase de volumen, definición o recomposición corporal, va a depender de la situación personal. Si tienes más grasa, mejor bajar. Si eres una persona muy delgada, aunque tengas algo de grasa, puede ser bueno subir o hacer una recomposición corporal incluso. Y sobre el entrenamiento, digamos que creo que tienes el mismo concepto que yo, que es que la fuerza es una herramienta más para ganar hipertrofia. Es decir, no tienes que hacer una dicotomía entre fuerza y hipertrofia, sino que una va a ser sinérgica con la otra y al final ganar las dos cosas te va a hacer mejor, ya sea en fuerza o ya sea de forma estética. Y habla de la recomposición corporal y dime así unas pautas básicas cómo planificaría una recomposición corporal, que es una de las cosas que más gente quiere, aunque yo lo veo en un proceso demasiado lento. Sí, es un proceso lento porque, bueno, durante la semana sí que tienes que planear días de entrenamiento, que suelen ser los días de volumen, donde nos recuperamos de las sesiones, y luego días de definición, que suelen ser los días de descanso. Una buena manera de hacerlo es juntar, por ejemplo, la mitad de la semana los entrenamientos con el volumen y luego la otra mitad de la semana hacer los descansos con la definición. Entonces, sí que es un proceso lento porque estamos jugando en una misma semana con subida de calorías y bajada de calorías. Y lo que tú dices que es algo bastante lento, si es verdad, porque no puede ser los días de volumen muy altos en calorías, demasiado altos, ni los días de definición demasiado bajos. Tiene que haber un gap, por así decirlo, una distancia entre las calorías más altas y las más bajas, no muy alta. Entonces, por eso suele ser un proceso bastante lento, aunque bueno, ya según cómo lo queramos plantear. Hay que ser muy exhaustivo, digamos. Y por otra parte, has dicho cómo dividirlo en mitad y mitad de la semana, es decir, harías y que los días que entrenes haga volumen y los días que no, haga definición, estás diciendo. Que es lo que no llego a entender. Sería en plan, por ejemplo, entrenar durante cuatro días y esos cuatro, los primeros cuatro, en plan de lunes a jueves, entrenar. Y esos cuatro días hacer superávit y luego de viernes a domingo hacer déficit o intercalar. Exacto. Yo prefiero que sean juntos, más juntos, para que haya un mayor efecto, un mayor efecto de separación entre el volumen y la definición. Si no, sería demasiado juntos y no sería tan efectivo a mi manera de ver. También lo de los tres, lo de los cuatro días entrenando y tres descansando, en la mayoría de casos podría venirnos bien, pero bueno, siempre hay que individualizar y ver en qué momentos podría venirnos bien, pero sí, más o menos sería eso. Que los entrenamientos sí se podrían hacer también en días de déficit realmente, ¿no? Sí se podrían hacer, pero para hacerlo mejor y definir mejor, marcar mejor entre la fase de volumen y la fase de definición de la semana sí que lo haría como he comentado anteriormente. El día de entrenamiento con cargas el volumen y días de descanso con un enteergo de cambio también eso sería la definición. Vale. Creo que queda bastante claro. Ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre la fase de volumen concretamente porque creo que en muchos casos hay más gente delgada que empieza por ahí, así que vamos a empezar por ahí. ¿Y cuáles crees que serían los puntos claves en cuanto a nutrición, entrenamiento, la psicología que también lo considero algo bastante importante? Vale. A ver, en nutrición lo más importante como sabemos todos es un superávit calórico. Entonces, además de esto, los macros tienen que ser adecuados. ¿Qué macro es más importante? Por supuesto, la proteína. Tenemos que comer suficiente proteína. En la sociedad hoy en día tenemos dos polos opuestos. O gente que no come suficiente proteína o gente que se pasa de proteína porque cree que así va a construir mucho más músculo. Entonces, tenemos que irnos a los ratios recomendables de proteína. Luego ya, el tema de grasas y hidratos también, según la persona. Entonces, también el volumen hay que tener en cuenta que no es una vía libre para ponerse como un cerdo. en el volumen y engordar mucho. El tema aquí es tratar de ser más eficientes metabólicamente, tener la capacidad de consumir las mayores calorías posibles sin pasarnos de grasa corporal para luego cuando definamos el proceso sea mucho más sencillo. Luego, en el entrenamiento, la base aquí es que construyas la máxima masa muscular para que, vamos, en definitiva, lo que construyas en el volumen es lo que te vas a llevar en la definición. Entonces, ya en definición pues es muy complicado superar esta cantidad de masa muscular. Ya depende también de la experiencia que tengas y el estatus de entrenamiento. Entonces, no es lo más adecuado dejarte para la definición lo que puedes hacer el volumen. y luego respecto a la mentalidad. Así que es muy importante la adherencia, el descanso, disfrutar lo que estás haciendo que sea sostenible porque en realidad la adherencia es lo más importante que sea con el paso del tiempo que lo puedas realizar. Y en realidad esto es que el culturismo o el levantamiento de pesas nos tiene que sumar a nuestra vida, no nos tiene que quitar. Entonces, también tener eso en mente. Estoy totalmente de acuerdo con eso y además la adherencia, lo de disfrutar y hacerlo sostenible lo considero el pilar de todo. Hay gente que se apunta al gimnasio con el objetivo únicamente de conseguir un cuerpo pero hay que tener en cuenta que si no te gusta entrenar estás haciendo todos los días durante una o dos horas incluso más algo que no te gusta. Tú quieres en tu vida que cuando te mueras digas he perdido dos mil horas en los últimos dos años en hacer algo que odio. Pues yo creo que sería mejor hacer otro deporte que te guste más aunque no tenga esa recompensa tanto en el físico o en la estética sino que tenga también recompensa porque yo creo que cualquier deporte compensa en eso pero aunque no sea lo mejor. Por ejemplo si te gusta CrossFit pues CrossFit si te gusta Powerlifting en vez de enfocarte directamente a Hipertrofia lo veo también una buena opción siempre y cuando a ti te aporte algo a tu felicidad por así decirlo. Eso es. Vale y ahora sobre la fase de volumen también ¿cuánto crees que debería durar la fase de volumen? Vale pues esto también va a depender de varios factores. Algunas veces es muy interesante pegarse muchos meses incluso años en volumen siempre y cuando nos pasemos de un porcentaje de grasa determinado. Si estamos sujetos a un calendario de competición no hay fechas fijas importantes pues el volumen sí que puede ser un poquito más pequeño porque una buena definición como imagino que luego hablaremos hay que hacerlo con más calma. Entonces lo más inteligente diría que los volúmenes tienen que ser bastante largos y no hay que dejarse influenciar tampoco por espacios de tiempo anuales por ejemplo el típico nueve meses en volumen y tres de definición. Entonces hay que también ver desde qué punto se parte cuánta masa muscular tenemos que ganar o queremos ganar en ese espacio de tiempo y ser realmente realistas. Vale que depende de los niveles de grasa y de si tienes un calendario competitivo en definitiva porque la definición sí que yo creo que es adecuado si va a competir dejar un margen de tiempo suficiente por si hay cualquier imprevisto que pueda rehacerte por así decir. Exacto y que tenemos que ir poco a poco no es igual que los futuristas que se definen en tres meses para una competición llegando de gordos a súper rajados hay también hay que tener en cuenta que las personas utilizan ayudas y van diferentes funcionan diferentes Sí, sí bueno y ¿cómo sabrías cuándo estás progresando o si simplemente estás subiendo la vacuna y te estás poniendo gordo durante la fase de volumen? Bueno pues para eso es muy importante siempre hacer mediciones saber desde qué punto partimos y en qué punto estamos entonces mediciones objetivas y bueno alguna objetiva subjetiva también nos podría valer por ejemplo circunferencias pliegues cutáneos si tenemos la opción del dexa estaría perfecto también controlar el peso corporal comparativas de fotos o vídeos entonces estas comparativas nos va a indicar si la cantidad de músculo va aumentando y de qué manera y si la cantidad de grasa va aumentando también y de qué manera entonces tenemos que tener claro que se puede medir de manera objetiva y midiendo de manera objetiva podemos trabajar sobre ello y mejorar si no no ¿puedes repetir un poquito las primeras mediciones que has dicho aparte de la del peso que es que se ha oído un poco entrecortado? Sí yo diría circunferencias pliegues cutáneos con el plicómetro si podemos hacer un dexa estaría perfecto el peso corporal también nos puede servir y comparativas de fotos o vídeos en las mismas condiciones en el mismo lugar con la misma iluminación y por ejemplo si lo hacemos en ayunas estamos en la misma situación de no haber comido nada entonces hacerlo todo en la misma situación para que no haya ruido en esas mediciones es lo mejor Y sobre las circunferencias ¿qué circunferencias recomiendan medir y cuáles indicarían que está ganando grasa cuáles indicarían que está ganando músculo? Vale hay circunferencias hay muchas pero sí que me suelo guiar por una guía de de los del ejército de América que sí que hacen medidas en el cuello circunferencia del cuello y circunferencia del abdomen en la zona del ombligo entonces con esto junto con el peso corporal sí que hacen una especie de ecuación que nos marca más o menos de manera estimada con una buena un reparto más más de hombre si lo hacemos así porque los hombres tienden a acumular grasa en ciertas zonas las mujeres en otras zonas entonces por eso en la del hombre se suele tener en cuenta la zona del ombligo y en la mujer también se añade la circunferencia de la zona de la cadera entonces con esto hacemos más o menos una ecuación que nos marca el porcentaje de grasa masa muscular todo esto por supuesto es una medida más no hay que tenerlo en cuenta 100% en las circunferencias sino varias mediciones para con todas ellas poder hacernos una idea claro que no es algo que va a misa sino más o menos que te haga una idea de si estás evolucionando o no y lo último sobre mentalidad hemos comentado antes lo de la adherencia y todo eso y creo que también aparte de no disfrutar otra de las cosas que hacen que mucha gente deje en este caso una fase de volumen es que empiezan a haberse tapado un poco dejan de vérsele los abdominales y dicen nada voy a volver a definir porque no me veo bien ¿qué consejo darías para este tipo de personas? bueno pues como hemos dicho antes un buen volumen debe ser largo y entonces cuando algo es largo en el tiempo el excedente calórico tiene que ser el justo no puede un paso tampoco porque ahí viene el problema que nos ponemos gordos y luego esa grasa hay que eliminarla entonces realmente estamos perdiendo tiempo en definitiva y además también estamos alterando nuestro set point graso entonces estamos aumentando de esa grasa que luego lo tenemos que bajar y además el cuerpo tiene esa memoria de ese porcentaje de grasa tan alto que hemos atrapado entonces revisar si nos estamos pasando también de comida y luego también el tema del volumen frecuencia intensidad si esto no está siendo idóneo puede que la dieta la lleve muy bien con las calorías que nos tocan pero al no hacer lo que tenemos que hacer en el gimnasio al estímulo al no ser el justo que necesitamos este excedente calórico no se va a ir a la masa muscular se va a ir a la grasa entonces es un punto muy importante un error muy común el tema de hacer cada vez más más volumen más frecuencia más intensidad al final hay que hacerlo lo justo que te venga bien no hacer de más y bueno luego si nos pasamos aún así con el porcentaje de grasa un minicorte es una buena herramienta que si nos hemos pasado o no somos eficientes anabólicamente podemos emplear haríamos entonces un pequeño refes una pequeña definición para ser más sensibles a la acción de la insulina anabolismo y demás puede venir muy bien y justo íbamos a pasar a hablar sobre la definición pero ahora que mencionas el minicorte ¿cómo haría estos minicorte digamos para no acumular tanta grasa durante el volumen? pues el minicorte es cuando nos vemos demasiado gordos o vemos que no somos tan eficientes en ese anabolismo muscular así que lo podemos emplear para ya te digo hacer ese reset y ser un poquito más sensible a la acción de la insulina y el anabolismo entonces tiempo más o menos estimado el equipo de Estados Unidos más o menos estima de una semana a cuatro podía estar bien según la persona según el porcentaje de grasa y bueno la agresividad también depende del porcentaje de grasa vale y a ver depende del porcentaje de grasa pero con más grasa va a ser más agresivo va a ser menos agresivo va a ser cuanta más grasa tengas más agresivo y más largo menos nos tenemos que preocupar sí claro nos tenemos menos que preocupar por el por la pérdida posible pérdida de masa muscular porque cuando estamos gordos de más hay que ser agresivos para que la grasa se vaya yendo lo más rápido posible y hay menos probabilidad de perder masa muscular ¿no? exacto eso es vale pues ahora vamos a pasar ya a hablar sobre la definición como tal vamos a suponer que ya hemos acabado esta fase de volumen de la que hablábamos tenemos una masa muscular ya que consideramos suficiente y queremos empezar a definir para presentar un físico suficientemente estético en la competición ¿por dónde empezaría en cuanto a nutrición y entrenamiento y qué cambio iría haciendo gradualmente? vale ahora en cuanto a nutrición sí que reduciría por supuesto la cantidad de calorías ya sabemos el balance energético si bajamos calorías de nuestro mantenimiento bajamos de peso de grasa entonces dependiendo de las cantidades de las características de la persona también produciría carbos y grasas mayor o menor cantidad en la mayoría de veces son los carbos los que más bajan pero bueno esto en realidad tendría que ir también acorde de las necesidades de esa persona luego también esta bajada iría en realidad acorde con el porcentaje graso de la persona que lo hemos comentado ahora cuanto más gordo más agresivo podemos ser sin tener miedo a entonces también luego con el tratamiento intentaría cambiar lo menos posible porque no tiene tampoco mucho sentido que desde el principio de la preparación cambiemos radicalmente nuestra rutina entonces tenemos que intentar seguir la misma planificación ir haciendo esos cambios esos pequeños detalles en el tema de volumen frecuencia intensidad para ir adaptándonos a ese proceso nuevo de calórico y bueno eso sí los tres factores que he mencionado serían los más importantes y bueno también indicaría que añadir trabajo metabólico conforme vayamos acercándonos al día de la competición puede ser bastante importante ¿qué tipo de trabajo metabólico añadiría? bueno trabajo metabólico tema de estrés tema de estrés por ejemplo un press pause tema de clusters bueno no es exactamente algo metabólico pero sí podemos entrenar también como forma de estrés diferentes técnicas yo que sé como la JREPS por ejemplo que es como una 21 por así decirlo y de infinitiva la mayor red la mayor red si también las podemos utilizar también pero bueno esto las utilizaría en volumen sin ningún problema también el caso es esto nos permite aumentar el volumen de entrenamiento y en definitiva la densidad de trabajo reducirla es decir al descanso más o menos exacto pero bueno tiene que volverse locos y todo el entrenamiento tiene que ser muy metabólico sino que hacer pequeños detalles aumentarlo en diferentes pasos utilizarlo como una herramienta más si vas a cambiar y te vas a hacer que al día siguiente no puedas moverte lo mismo que no sirve de nada sea así porque te está dando ese día algo un plus pero al siguiente día estás perdiéndolo así que no te compensa ¿no? claro hay que tener en cuenta que lo que nos ha hecho ganar musculatura y fuerza en volumen en la mayoría de casos es lo que nos va a ayudar a mantener esa masa muscular y fuerza en definición vale y en cuanto a la dieta ¿cómo sabrías cuando tienes que hacer algún ajuste que bajas calorías que hacer una carga de hidratos? vale pues esto tenemos que ir poco a poco también tenemos que ser lo agresivo que nos permita nuestro porcentaje de grasa entonces cuando veamos esos estancamientos sí que podemos jugar tanto con la dieta como en el entrenamiento yo lo que no haría es desde el principio hacer respit hacer cargas de hidratos hacer días muy bajos y días muy altos hacer muchas bajadas y subidas en la semana de alimentación yo empezaría con un enfoque muy conservador poco a poco y conforme vayamos estancando ya sin mover diferentes variables porque si empezamos ya jugándonos todas las cargas cartas ya no nos va a quedar más para poder actuar claro tiene todo el sentido del mundo lo está expresando además de puta madre y bueno otra cosa que también la pregunta en el volumen cuánto debería durar la fase de definición que supongo que va a depender también del porcentaje de grasa pero a qué velocidad recomienda hacerla vale pues también va a depender mucho de la condición con la que comencemos porque hay que tener en cuenta que el ritmo de pérdida de peso será entre un 1% y un 0,5% siempre y cuando no comencemos muy pasados entonces podemos hablar incluso de 6 7 8 meses en situaciones normales de definición también pues puede haber casos extremos que hay gente que se destina en 3-4 meses o incluso un año para poder presentarse a alguna competición o estar en ese máximo de definición que se quiera entonces tiene mucho que ver además del porcentaje de grasa con el que comencemos lo agresivo que queramos también los diet breaks que queramos hacer si hacemos una fase de construcción metabólica al final que sería como una dieta inversa si nos estancamos mucho o poco el porcentaje de grasa con el que queramos salir son factores que van a determinar lo que va a durar nuestra definición habla sobre el diet break explica un poquito que es esto porque sé que es un concepto que no todo el mundo tiene claro y cuándo y cómo recomendaría hacerlo vale bueno pues la la diet break en realidad es un periodo de tiempo puede durar entre una semana 10 días 14 días donde comemos nuestras calorías de mantenimiento esto es lo que vamos a conseguir además de tener un alivio en nuestra pues sí que volver a nivelar esos sistemas hormonales esas hormonas para que nos sintamos mucho mejor y seamos luego más eficientes a la hora de volver a a residenar esa definición es decir como un refis pero a lo grande ¿no? sí en definitiva refiro a lo grande lo que pasa que tampoco me quedaría mucho con el tema de solo hidratos y muy poca grasa como como lo refir sino que lo que cogería de ese refir es el aumento calórico pero no tanto la poca grasa y el mucho hidrato que se suele hacer vale y como sabrías cuando tienes que hacerlo o cada cuánto tiempo lo harías pues esto también va a depender de la persona de cómo se sienta también se recomienda una más o menos de cuatro semanas ocho semanas ya según esa persona pues implementar en ese espacio de tiempo podemos estar perfectamente dos meses sin hacer un diet break y luego hacer una semanita de diet break por ejemplo o gente que los soporten muy mal ya yéndonos a un extremo pero hacer cuatro semanas de dieta y dos diet break sería en mi opinión demasiado conservador pero bueno según también la persona el tiempo que tengamos claro al final lo que hablábamos al principio que hay que individualizar en cada caso particular y las calorías las subirías directamente haría una subida en dos o tres días en una semana pues también depende mucho porque hay personas que no tienden a asimilar muy bien esas cargas muy altas de calorías o de hidratos entonces para las personas que sí que les cuesta un poquito y y le siente mal a nivel del estómago esta subida tan alta de calorías sí que lo haría poco a poco tres o cuatro días tranquilamente lo que pasa que claro cuanto más progresivo seamos subiendo luego esas fases de estancamiento de comer bastante calorías tiene que ser un poquito más larga para al final y al cabo estar más días en normo calórica que estamos buscando te perderían más tiempo si haces la subida poco a poco es lo que quieres decir claro claro vale y bueno vamos a suponer que ya llevamos suficiente tiempo definiendo hemos llegado a un nivel de grasa bastante bueno pero claro queremos vamos a llegar a la competición y queremos tener los músculos lo más llenos posible y que se nos vea la piel lo más pegada posible que haya la menor cantidad de agua cutánea digamos y la mayor cantidad de agua en el músculo es decir llevarnos el agua de un sitio a otro entonces vamos a hablar sobre cuáles crees que serían los aspectos claves para hacer esta preparación vale o sea la peak width ¿no? exacto vale bueno empezamos si quieres por diferentes aspectos como sal agua hidratos todo esto claro vamos a empezar por la sal por ejemplo ¿la aumenta o la disminuye y en qué momento lo harías? bueno la sal yo lo mantendría en rangos normales en toda la peak width incluso lo podemos aumentar un poquito al inicio y quizá al final el mismo día de la competición pero más o menos los rangos muy normales en la peak width no es un momento de hacer cosas muy fuera de tono porque nuestro cuerpo es muy adaptativo y tiende a supercompensar entonces yo no subiría demasiado ni bajaría por supuesto que no lo bajaría a la sal en todo caso la subiría lo mantendría en esos niveles normales pero bueno también va a depender de la respuesta a la persona puede variar muchísimo la respuesta a la persona en una peak width muchísimo por lo que habría que hacer pruebas antes exacto eso es lo que lo que quería preguntarte si recomendarías probarlo antes y ya veo que sí por supuesto entonces en general mantener más o menos los mismos niveles y como mucho al principio de la semana durante cuántos días haría una subida digamos en la sal que tengo entendido que esto es para ayudar a recargar después los depósitos de glucógeno si sería hacer una supercompensación subir, bajar y luego subir otra vez entonces a lo mejor primero o segundo día subir luego bajar un poquito a los niveles normales y luego el día de competición quizá según la persona también subir un poco vale y por qué lo harías así exactamente vamos a que la gente sepa que no es por tu gusto vale sí a ver es que también depende mucho de los protocolos de cómo lo queda hacer cada persona de la respuesta del atleta de muchas cosas pero buscando esa supercompensación supercompensación al principio de la preparación y sobre todo al final para para que ese agua ese sodio y esos hidratos que luego metamos que vayan al músculo y nos haga parecer más lleno sería un protocolo para buscar eso pero ya te digo que he dicho de esa manera como podría haber dicho otra sobre todo que nos tenemos que quedar con la sal nunca hay que bajarla a unos niveles muy bajos como se suele hacer en las competiciones clásicas de culturismo vale pues mensaje claro la sal no bajarla con mucho y subirla de forma estratégica siguiente punto el agua subiría agua igual exactamente igual nunca quitarla nunca hay que bajarla rangos normales o si acaso aumentarla el mismo día de competición sí que se suele aumentar un poquito ya según la persona también pero el día de competición sí que porque también hay que tener en cuenta que cuando competimos ese día no estamos relajados o si estamos relajados perfecto pero es un poco difícil estamos un poco nerviosos por la experiencia además si es la primera vez o si nos estamos jugando a algún puesto o alguna clasificación y que a lo mejor estamos un poquito más nerviosos entonces nos cuesta más cargar por lo tanto hay que aumentar los niveles de sal agua hidratos vale es decir el agua igual y a lo mejor el último día se sube un poco ese sería el resumen ¿no? sí ¿y por qué lo harías así exactamente igual que hemos hablado con la sal ahora con el agua? igual por la misma razón justo por la misma razón estos elementos sal agua es lo que no se suele hacer en el culturismo normal ¿qué pasa con el culturismo dopado? por así decirlo utilizan diuréticos utilizan cargadores de potasio bajan mucho la sal el agua entonces esto en la bomba sodio-potasio y temas de aldosterona y todas estas hormonas a ellos sí que les puede valer porque retienen mucha agua por el tema de utilizar esteroides entonces nosotros como no estamos con esas ayudas lo que queremos es esa agua tener mucha agua dentro del músculo no vale de nada el tema de utilizar diuréticos quitar agua porque si quitamos agua quitamos sodio nos vamos a ver planos además si metemos muchos hidratos si quitamos agua y sal es un desastre final vale entonces el siguiente punto ya sería hablar sobre los hidratos de carbono los suben los bajan y qué fuentes de hidratos emplearía durante esta semana vale pues también hay varios enfoques de administrar los hidratos como las otras variables que hemos comentado entonces podemos aumentar desde el principio de la PIGUY de la semana para ver la cantidad justa que nos viene bien para ir cargándonos y ya según esos efectos pues podemos ir moviendo según los resultados la carga de hidratos entonces podemos hacer una fase también de descarga al principio y luego hacer una supercompensación y bajar o sea y subir los dos tres días antes de la competición eso como ves son protocolos un poquito diferentes y ya cambias según la persona como hemos comentado antes el tema de hacer pruebas antes de entrar a PIGUY realmente esto ya vamos a ver por donde nos vamos a mover entonces tendríamos que probarlo semanas antes y conforme a fuentes de hidratos que podemos probar el tema de arroz patata con la patata hay que tener cuidado porque temas de alimentos que contengan mucha fibra por ejemplo verdura también hay que reducirlas al mínimo para que no nos dilatemos mucho abdominalmente el intestino se puede inflamar y vernos un poquito más dilatados entonces esto no lo buscamos por lo tanto la patata sí que puede venir bien además por el contenido de potasio también puede venir bien y el arroz se utiliza el arroz bastante en las cargas el arroz es lo más recomendable ¿no? sí también según la persona pero sí una muy buena fuente el arroz podría ser bastante bueno resumiendo entonces en cuanto a las tres variables más clásicas que serían el agua la sal y los hidratos de carbono en cuanto a la sal y el agua prácticamente las deja iguales y como mucho aumenta un poco y en cuanto a los hidratos habría que probar en las semanas previas cargar diferentes cantidades o incluso hacer una descarga al principio de la semana y ya ver cómo te funciona mejor y así pero en los carbohidratos en definitiva sería lo más determinante ¿no? en culturismo natural estamos hablando obviamente claro bueno yo diría que lo más determinante sería el agua el agua es muy determinante beber suficiente agua es muy determinante por supuesto la sal también va a acompañar ese llenado también muscular y luego los hidratos también son muy importantes pero realmente yo lo pondría en el de hacer puestos por supuesto no vamos a cargar solo con sal y agua también tenemos que jugar esa variable de cargos y jugar lo mejor que podamos claro con lo más determinante me refiero que es a lo único que tenemos que hacerle cambio digamos ¿no? sí sí pero bueno tenemos que tener el mensaje muy claro de que ni la sal baja ni el agua baja ni los hidratos suben demasiado además esa mezcla de sal agua muy bajo los hidratos muy altos es un desastre casi seguro entonces tenemos también que hacer esa actuación con la sal justa o alta agua justa o alta y los hidratos justos para que esa carga sea mayor y no nos veamos tapados ¿y algún consejo para elegir una cantidad de hidratos adecuada para que no nos pasemos? bueno perdonad que se ha cortado la grabación por fallos técnicos cosas del directo y estábamos hablando justamente sobre cuál debería ser el rango de hidratos de carbono en el que deberíamos andar en una carga de hidratos para una pigwig y estaba comentando que entre unos 5 y 10 gramos aproximadamente por kilo de peso corporal y día es decir por ejemplo si estás durante 3 días cargando serían a lo mejor y pesa 60 kilos por poner algo que es un peso que a mi me resulta familiar porque yo peso muy poco pues lo máximo sería a lo mejor 600 gramos al día es decir en total serían 1800 gramos en los 3 días de hidratos sí o dependería también de la cantidad de hidratos que has tenido previamente en la preparación claro eso también depende mucho de la cantidad de hidratos que has consumido previamente en la preparación porque no es lo mismo una persona que lleva una dieta alta en hidratos que si quizá una carga de 10 gramos por kilo por día iría bastante bien y una persona que ha ido con un enfoque cetogénico la persona con un enfoque cetogénico no le vas a meter 10 ni quizá le vas a meter 5 también la sensibilidad que tenga en esa carga si sabes que tiene buena flexibilidad metabólica que lo puede soportar bien pero más o menos ley Norton recomienda que cuando ha llevado un enfoque alto en grasa bajo en hidratos no superes triplicar por 3 la cantidad que has llevado anteriormente en la preparación por ejemplo si has consumido 200 gramos de hidratos por día no exceder de 300 por día con la carga vale creo que creo que ese es un consejo con el que queda bastante claro y luego al final es por el vallero este tipo de cosas ir probando antes de la competición para que no te pille si en definitiva son recomendaciones que pueden venir bien pero en realidad como se sabe es probando ir testeando y viendo como funciona llevando un control exacto vale y hemos hablado ya sobre lo más básico que es la sal el agua los hidratos y con las proteínas y las grasas que harían durante la carga vale pues las proteínas más o menos podrían estar en el mismo nivel pero sí que suelen bajar un poquito en la piwi porque buscamos la máxima cantidad posible de cargos entonces necesitamos un poquito de proteínas para llevarlo a los cargos respecto a la grasa sería un error bajarlas mucho porque la grasa también tienen su participación de higienado la piwi el músculo el compartimiento muscular también se compone por grasa entonces en la mayoría de casos podríamos aumentarlas un poquito el día de la competición si el enfoque que hemos empleado ha sido baja en hidratos entonces el tema puede cambiar porque ser extremadamente agresivos por la subida de los cargos no vamos a aumentar tampoco las grasas más de la base de la preparación es decir si hemos llevado un enfoque muy alto en grasas ya tenemos suficiente grasas para cargarnos con ellas entonces las bajaríamos un pelín y subiríamos un poquito los hidratos y si tiene un enfoque moderado en grasas podría ser adecuado mantenerla y subir los hidratos ¿no? sí claro en definitiva bajaríamos un poquito las proteínas a costa de los hidratos y las grasas dependiendo de si las hemos tenido altas o bajas puede que sea necesario bajarla un poco si las hemos tenido demasiado baja puede ser necesario incluso subirla y si lo tenemos moderado pues podemos mantenerla y los hidratos suben siempre ¿no? exacto sí pero bueno esto no deja de ser una manera de que puede ser posible hacer este protocolo pero en realidad es que como según la persona también la adaptación que tenga esto puede cambiar muchísimo vale creo que está bastante claro ya lo que hacer más o menos con la dieta durante la picu pero luego hay otras cosas que también influyen por ejemplo el entrenamiento sigue entrenando qué tipo de entrenamiento haría en el caso de que siga y seguiría haciendo cardio vale pues creo que el entrenamiento es muy importante seguir entrenando porque el músculo el músculo se tiene que llenar de glucógeno y el entrenamiento ayuda a ello a llevar esas cargas de hidratos de glucógeno de agua y sodio al músculo entonces el entrenamiento seguiría igual hasta más o menos un par de días o tres antes de la competición y después de esto entrenar con el bombeo sí que sería una buena opción para ya te digo el llenado del músculo del grupo y luego respecto al cardio antes de dos o tres días antes de la competición sí que al principio lo disminuiría un poquito para que el cambio no sea muy radical y luego sí que lo costaría esto es porque realmente el cardio no nos aporta nada a nuestra preparación sobre todo nos descargaría un poco al final entonces no nos conviene y en cuanto al entrenamiento que dices de bombeo a qué te refieres exactamente por si alguien no entiende lo que quiere decir bombeo me refiero a muy poco volumen de entrenamiento eso sí no me cedería demasiado pero sí lo justo para tener repeticiones altas incluso si puede llegar a 20 repeticiones científico para qué con ese trabajo con esa situación muscular vaya esa carga de glucógeno agua y sodio al músculo o sea trabajo metabólico tampoco sería la palabra pero sí ni ir a rangos de fuerza pero sí a rangos con un peso liviano y cargando el músculo a repeticiones altas y que te sientas congestionado y por último sobre esto ya me entra otra duda que sería en cuanto al día de la competición qué recomendaciones daría de cómo congestionar el músculo qué comer la hora antes de la competición vale pues lo que sí que haría sería repartirnos bastante las comidas hacer bastantes comidas durante el día para ir cargándonos poco a poco no va a ser el mismo concepto hacer pequeñas comidas con hidratos para ir cargándonos que muy grandes comidas además nos puede hacer sentir llenos y la carga no va a ser la idónea el tema del bombeo de la congestión o del entrenamiento por así decirlo antes de salir a competir lo haría no demasiado antes quizá media hora antes de salir bombear poco a poco sin nervios sin prisas para que ese músculo vaya chupando el tema de glucógeno agujo para luego vernos más llenos no lo haría luego también hay que contextualizar porque hay competiciones que haces la preselección las finales luego la final luego el coger el premio tú imagínate que luego también en vez de una categoría sales en dos entonces son mucho tiempo de bombeo de entrenamiento realmente que estás haciendo y eso lo tienes que tener en cuenta también con las cargas y la cantidad de comida que tienes que hacer más o menos la cantidad de comida tendría que ser en torno a unas calorías de mantenimiento más o menos vale y veo que hay mucha gente que lo que hace el mismo día de la competición comer comida en plan bolsas de patatas fritas hamburguesas recomienda hacer esto y por qué se hace pues ahí hay un poco una separación hay gente que sí que sigue el protocolo por así decirlo y gente que no le gusta nada sí que se suele recomendar un shift load que se llama así como una comida trampa como una carga sí que se suele se suele hacer justo al final antes de salir a competir incluso también se suele recomendar el tema de hamburguesa con con patatas y todo eso ¿esto por qué? por el tema del sodio y el agua que va a conllevar todo eso en mi opinión bueno se puede hacer eso pero no a lo loco sino sabiendo exactamente los macros de cada cosa con qué te estás cargando y sabiendo por qué lo haces pero hay gente que a lo mejor empieza a cargar si conocimiento no sabe los gramos de cada cosa que está comiendo y luego hay esos desajustes entonces todavía me queda un poquito también investigar sobre eso porque realmente si llevamos controladas las cantidades de cada cosa no lo vería un inconveniente pero si el tema de la comida basura lo intentaría reducir a un mínimo o sea tiene cabida en la carga en mi opinión pero habría que reducirlo a un mínimo vale intento que puedan meter un poquito pero que teniendo un control de las cantidades de cada macronutriente de la sal del agua ¿no? claro al final estamos hablando de macronutrientes y de agua y de sodio claro sigue siendo más 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 comida basura sigue teniendo esos elementos vaya entonces digamos una forma más de meterla que puede resultar útil o puede que no si lo hacen más claro por eso muchas veces culturiza con unas preparaciones clásicas que hacen que se ven regular en el escenario y luego cuando comen la comida trampa se ven mucho mejor claro no es porque sea la comida basura sino por el tema del sodio del agua de todo esto claro porque te habías quedado corto antes claro entonces no es que la comida trampa vaya bien sino los componentes que lleva esa comida trampa el tema de sodio agua es lo que te ha faltado antes claro y otra última cosa sobre la pigwig en cuanto al estrés supongo que lo más adecuado es reducirlo al máximo y al estrés me refiero la ansiedad el estrés mental digamos ¿cómo harías algún consejo para intentar no estresarse en esa semana en la que es muy fácil ponerse nervioso porque puede que sea tu primera competición puede que te juegues bastante vale sí a ver es complicado decir que no te pongas nervioso cuando te estás jugando una plaza para un mundial por ejemplo como fue el caso de la competición en el último donde fui que si había gente que se estaba jugando plazas para ir al mundial y demás bueno realmente es enfocarse en lo que tú has hecho en la preparación no en el resultado lo que depende de ti realmente ¿de qué depende de ti? llevar tu mejor versión hacer el trabajo que has hecho anteriormente y mostrar lo que has hecho eso es lo que depende de ti no depende de ti ir al mundial porque puede ser que los compañeros que tengas al lado tengan un nivel que flipas o puede ser que los jueces oye pues no estén de tu lado pues que consideran que no estás como ellos consideran adecuado o diferentes cosas entonces yo me centraría en yo lo que lo que puedo aportar de mí lo que depende de mí por supuesto hacer algún a lo mejor un tiempo de meditación incluso centrarme en mis sensaciones respirar profundo y disfrutar en el momento yo creo que eso es lo indispensable claro no estás pendiente de las cosas que pueden pasar después sino de lo que estás haciendo ahora y dar lo máximo de ti en si es algo que depende de ti como bien estás diciendo que eso creo que es un consejo para todo en la vida no solo para una competición claro no perdes tiempo en quejarse con las que no puedes hacer nada de hecho las personas que se suelen poner muy nerviosas en diferentes aspectos de la vida suelen ser que se ponen nerviosas por aspectos que ellos no controlan entonces por eso se ponen con mucha ansiedad porque no lo controlan entonces si tú te centras en lo que sí que puedes controlar realmente no va a haber tanta presión vale me parece un consejo brutal la verdad y ahora ya hemos acabado la piqui ya hemos competido todo ha salido bien o no ha salido bien pueden pasar las dos cosas no vamos a vender aquí los cuentos de yuppie y acaba y lo más probable que como has tenido un tiempo bastante largo de restricción de calorías de restricción de determinados alimentos pues que tiendas a comer bastante más y además con algo de efecto rebote entonces ¿cómo recomiendas enfocar la dieta la semana siguiente a la competición para digamos volver a restablecer tu salud y tu metabolismo? vale pues plantaría tres opciones en la mayoría de casos tres opciones primera comenzar el volumen ya desde el primer momento es que tener en cuenta que las calorías para ello no serán las mismas que el final del volumen anterior porque no pesamos lo mismo no somos igual deficientes metabólicamente o sea ha habido ciertos cambios entonces sí que podría comenzar desde ya desde ya el volumen pero teniendo en cuenta eso son las calorías que necesitaría luego también lo que haría sería plantear una recovery diet esto es bastante interesante y hablo un poquito más en profundidad en un vídeo que subí hace unos meses en youtube y esto también va a depender del porcentaje de grasa con el que acabe la definición no es lo mismo un menficit que ha acabado con un 8 o 9% que más o menos es un rango de grasa saludable con un culturista extremadamente rajado con un 4 o 5% que necesita grasa corporal urgentemente entonces esa recovery diet que sería como un volumen pero mucho más agresivo para aumentar esa grasa lo antes posible sí que podría ser una buena opción según el contexto y luego también la dieta inversa en mi opinión no la recomiendo mucho y menos todavía si ya la hemos hecho antes de la competición como reconstrucción metabólica esto sería como un mes dos meses mes y medio donde poco a poco aumentamos las calorías como una dieta inversa normal para poco a poco ser más eficientes metabólicamente poder asimilar mejor los hidratos poder entrenar mejor y en definitiva luego tener una mucho más grande mucho más rocoso entrenando mucho mejor y comiendo muchas calorías justo antes de subirte al escenario entonces si hemos hecho la dieta inversa ya pues no tiene sentido volver a hacerla y si no lo hemos hecho realmente en mi opinión no tiene cabida a no ser que sí que te quieras cegar una semana a lo mejor de descanso después de competir pero a lo mejor sí que pondría una talla en vez de una dieta inversa si lo queremos con más calma vale y en la dieta inversa cuánto subiría las calorías lo harías cada día cada semana como como la enfocaría pues creo que una buena manera de hacerlo es repartir la semana en dos y hacer cargas cada 3-4 días puede ser interesante si lo queriéramos hacer mucho más paulativo y progresivo día a día también lo podemos hacer lo que pasa que lleva mucho más planificación y demás pero sin ningún problema lo podríamos hacer porque sería una subida mucho más progresiva pero tampoco hace falta con hacerlo cada 3-4 días podría ser suficiente y qué cantidades aumentarías cada vez pues eso depende podemos subir por ejemplo cantidades de 10 gramos de hidratos cada cada semana o algo así o cada cada pocos días hay que tener en cuenta las calorías y los los gramos de macro con los que contamos y con los que queremos acabar con la dieta inversa entonces realmente también va a cambiar mucho con la persona tendría que ver el contexto para decirte qué cantidad podríamos subir entonces yo lo que haría para asegurarme de que esta carga es buena es más o menos analizarlo en ese contexto de tiempo con el que contamos vale y también has hablado sobre el recovery diet y has dicho como que depende del porcentaje de grasa que tenga y has dicho ha hablado de culturistas muy secos de un 4% y de personas más normales que llegan a un 8 o un 9% de grasa en qué tipo de personas es las que recomendaría hacer el recovery diet sobre todo los culturistas muy rajados con un porcentaje de grasa muy bajo porque ten en cuenta que está justo o por debajo de las cantidades fisiológicamente que nuestro cuerpo necesita para sobrevivir entonces no lo podemos mantener por mucho tiempo entonces aquí lo que se haría es para tampoco sufrir para no pasarlo mal ya después de la competición subir también las calorías más que un volumen y así hormonalmente restablecernos mucho mejor tema del ánimo testosterona rendimiento para que vaya para arriba lo máximo posible estamos hablando quizá de un mes más o menos cuatro semanas después de esto volveríamos a un volumen normal vale volumen sobre todo para un culturista con bajo porcentaje de grasa es decir culturistas con bajo porcentaje de grasa volumen agresivo durante aproximadamente un mes y luego ya volumen normal y en el otro caso pues puede ser efectivo la dieta inversa o directamente la otra opción que ahora mismo no recuerdo cuál es la verdad hemos comentado comentar el volumen desde el principio ah vale eso la recovery diet y la dieta inversa que bueno que podríamos hacer en el caso de si queramos descansar la semana de después una diet break claro pues yo creo que está bastante claro ya cómo volver a la normalidad después de una competición y por último tú que has competido me gustaría que nos contases un poco tu experiencia cuáles crees que son los pros y los contras de la competición y el efecto que ha tenido en ti y la competición tanto a nivel físico como a nivel mental vale bueno pues en definitiva sí que ha sido muy buena experiencia ya que era algo que quería hacer desde hace muchos años entonces me motivaba mucho hacerlo pero es una federación de culturismo natural porque además conoces gente que tiene la misma pasión que tú y demás y sabes que estás compitiendo o se supone que estás compitiendo con gente que va natural y va en las mismas condiciones que tú y eso la verdad es que a mí ese enfoque me gusta y me motiva mucho entonces respecto a pros bueno como un pro bastante importante es que alcancé un porcentaje de grasa que nunca había conseguido y superarme es algo que realmente me obsesiona tampoco me obsesiona pero sí que me motiva día a día y también me llevé esa experiencia y ya sé lo que sucede en esas situaciones y ya me sirve como guía para mí mis futuras preparaciones y como futuras preparaciones de clientes y luego como contras sí que fui muy radical con ciertos aspectos del entrenamiento y dieta entonces esto me pasó factura física y mentalmente por eso yo siempre recomiendo tener un preparador por lo menos para hacer la fase de definición antes de competir porque mentalmente tu fortaleza mental no es al 100% entonces haces cosas raras muy agresivas en mi caso yo hacía cosas que ni de coña recomendaría a otra gente pero yo lo hacía por miedo por prisa por ansiedad o sea tu enfoque mental cambia en ese estado de definición de pasar hambre y demás cambia muy radicalmente por eso siempre recomiendo tener una persona que se encargue de tu preparación mentalmente estar más aliviado y te puede ayudar muchísimo entonces en definitiva un buen preparador sí que te puede aliviar esa carga mental lo que pasa que hay que tener cuidado con el preparador que te prepara porque si las experiencias que yo he tenido por ejemplo con el primer preparador que tuve fue fatal o sea no tenía no cuidaba las las características de mi preparación no estaba tan encima de mi como lo podría estar yo mismo entonces para tener un preparador así mejor preparate tú entonces hay que tener mucho en cuenta qué tipo de preparadores y si realmente te va a ofrecer un servicio que tú necesitas claro yo creo también siempre digo que en el caso por ejemplo tuyo que era una persona que sabe lo que tienes que hacer en cuanto a dieta en cuanto a entrenamiento lo que hemos hablado de la PICWIS que un preparador no cumple ya la función en sí de decirte tienes que hacer esto sino de aportar objetividad a tu preparación porque tú lo estás viendo desde un prisma mental que tienes una percepción de tu realidad que no es la percepción que se suele tener desde fuera porque estamos programados digamos para siempre querer un poco más y no nos damos cuenta a veces de que tenemos que desviar un poquito el camino para hacer las cosas algo mejor entonces yo creo que al final la función del preparador es esa que te diga yo creo que ya está suficiente definido es el momento de ahora hacer una pequeña carga porque a ti te va a costar verlo tú siempre vas a decir quiero más, más, más y más y tendemos a eso normalmente claro hombre ya si coges un entrenador que es un crack y tiene mucho más conocimiento que uno mismo y te puede aportar incluso conocimientos y todo eso pues puede ser gesto mucho mejor hombre claro también vas a aprender siempre algo de cualquier preparador aunque no sea un crack siempre hay cosas que vas a hablar con ellos y vas a aprender exacto y para acabar ya recomendaría la competición el culturismo natural o no natural a cualquier persona pues a todo el mundo no lo que sí que querría concienciar es a la gente que compite natural y compite en federaciones como la ICDB por ejemplo que si se ve casos gente natural que se va a federaciones que no hacen ningún tipo de control entonces yo pienso y soy bastante a favor de apoyar las federaciones naturales porque con nuestro apoyo patrocinio y participación le damos más recursos para poder ofrecer más controles antidoping además de más presencia y creo que esto sería muy bueno para todos los naturales que compiten o que quieran competir saber que compiten con gente que van en las mismas situaciones que ellos y en realidad fomentar el deporte limpio de situaciones propuestas luego también por otra parte sí que podría hacer una aclaración con los men físic porque sobre todo se ve gente men físic que compite en federaciones como ICDB o otro tipo de federaciones sin controles entonces sí que puede ser porque tienen muchísimos niveles esas personas y si se presentan a un men físic en una federación natural realmente para ellos no supongo la motivación puede llegar a ser por ejemplo yo tuve un compañero que quedó campeón en mi categoría ahí en culturismo natural luego quedó campeón del mundo pues este chico ahora creo que está compitiendo en ICDB y compitió hace no mucho en ICDB se llama Samu y la verdad es que es un crack tiene un cuerpazo idóneo para men físic seguramente le guste men físic y no le guste culturismo y habrá dicho si es que no puedo buscar a más si es que he quedado campeón del mundo en una federación natural entonces pues posiblemente el chico se haya ido a ICDB porque para encontrar mayor motivación de ganar a gente que sí vaya con ayudas externas pero bueno en definitiva por supuesto no estoy criticando a gente que actúe de esta manera pero bueno mi nivel como tampoco es de ser un pro mi genética es muy limitada yo con competir en culturismo natural voy sobrado y creo que tener apoyo en estas federaciones sería muy bueno claro competir en igualdad de condiciones con los demás y ya si eres extremadamente bueno en igualdad de condiciones pues dice a ver si a estos que tienen ayuda puedo ganarle también puedo motivarme sabiendo que es más difícil claro que a lo mejor de forma natural no vas a ser el campeón del mundo pero por lo menos puedes hacer algo quizás claro claro la parte mala es que bueno no estás apoyando tanto a federaciones naturales pero oye es que tampoco te vas a limitar si tú puedes quedarte muy grande como el caso de estas personas o por ejemplo en eco si otro que es bastante bueno también bueno pues vamos a ir ya acabando la entrevista al final siempre hago dos preguntas que las hago a todo el mundo y la primera es que libros canales de youtube podcast blog etcétera recomiendas tanto de temáticas fitness como de cualquier otra temática como el desarrollo personal por ejemplo que sé que es un tema que te interesa bastante bueno pues a ver en mi opinión el desarrollo personal comprende cuatro áreas fundamentales que son la salud las finanzas las relaciones sociales y la espiritualidad entonces para mí el desarrollo personal no comprende en un área específica de por ejemplo ganar más dinero o tener éxito empresarial ni nada de eso sino que comprende que son el desarrollo personal es la vida y comprende cuatro áreas fundamentales que en las que las que te he comentado entonces en temas de salud o si lo queremos enfocar más al culturismo de lo que estamos hablando una muy buena fuente de información sería Bayesian Bodybuilding que es donde me he formado los últimos meses a la mano de Menno Hesselman luego también el 3D&J que es el equipo americano de culturismo natural y tipo weightlifting bueno Lein Norton Rick Wilson Escuela de culturismo natural lo tenemos allí en España y luego si nos queremos ir más a temas salud salud pura sin duda Marco Pásquez de Cine Revolucionario me parece una persona que está aportando muchísimo luego en sí, sí por supuesto luego en finanzas se podría hablar de Tony Robbins de Robert Kiyosaki a lo mejor con el libro de Padre Rico Padre Pobre luego también el libro de Psicología del Éxito de Mario Luna están bastante interesantes luego si nos vamos a las relaciones sociales te podría sobre todo nombrar dos personas o dos empresas Ergoland y Mario Luna para mí son las mejores o las que más se adecuan o acercan a mi filosofía de tener las relaciones sociales y luego espiritualidad que suele ser un tema un poquito quizá no tabú pero sí que la gente lo ve un poquito extraño y demás para mí es esencial porque es la relación social pero contigo mismo y es vital y es muy importante hay un libro que me marcó fue el primero que me leí de espiritualidad y fue Un nuevo mundo ahora de Edwin la verdad es que lo recomiendo bastante luego también hay un chico español Kino Roca que la verdad es que habla bastante de espiritualidad por lo menos antes me gustaba bastante y luego bueno para terminar a lo mejor coaches de vida que están presentes tanto en YouTube en podcast en Instagram en Facebook podría decir tres Jerry Sánchez Diego Dreyfus y Mario Luna estos tres no conocía muchos de ellos pero la verdad que veo que lo tienes bastante claro cuáles son tus fuentes de información ahí y ha hecho recomendaciones bastante buenas de hecho el libro ese que has dicho de Un nuevo mundo ahora lo tengo en la lista para empezar a leérmelo pronto y bueno ya vamos a acabar y siempre también la última pregunta es dónde podemos seguirte y encontrarte a ti y cuáles son tus proyectos y objetivos ahora mismo vale bueno pues para encontrarme sobre todo en Instagram como teleworkout también tengo canal de YouTube e-box donde subo los podcast Facebook pero bueno sobre todo me estoy moviendo más en Instagram ahora y luego respecto a objetivos futuros bueno en realidad ser el mejor entrenador posible el mejor entrenador preparador posible además estoy invirtiendo muchos esfuerzos en ellos estudiando muchos cursos información de todas fuentes y bueno luego también ser el mejor atleta posible dentro de mis posibilidades y de lo que pueda aportar pero bueno tengo intención de más adelante seguir compitiendo ahora sí que estoy un poco en un parón competitivo sigo entrenando por supuesto y mejorando entonces ojalá pudiera en un futuro clasificarme para un campeonato internacional representar a España en un europeo en un mundial pues sería una experiencia muy muy bonita pero bueno paso a paso poco a poco porque lo que más me importa es lo que hemos comentado antes mejorar mi mejor versión entonces clasificarte o alcanzar un puesto científico no depende enteramente de mí así que sí que es una motivación pero no es algo que no se siente es decir que tu objetivo en realidad es mejorar lo que era ayer cada día sí eso es lo fundamental y sobre todo te estás centrando en el aspecto de mejor entrenador y mejor atleta sí sobre todo mejor entrenador porque de mejor atleta no voy a poder vivir pero de mejor entrenador pero a ver no va a poder vivir de que no vas a sacar dinero pero vas a sacar felicidad si eso a ti te hace feliz es un objetivo que puedes tener claro 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 y por ello todos estamos trabajando de hace tantos años claro es la idea que seamos felices por lo que hacemos y no por lo que tenemos en realidad y bueno y decir por si no se ha entendido antes en todas las redes sociales CL barra baja Workout ¿no? sí bueno CL barra baja Workout sí que estaba en en Twitter pero no la suelo utilizar ahora mucho en Instagram YouTube Evo Facebook con CL Workout todo junto ya me pueden encontrar vale pues yo creo que te podrán encontrar y nada que muchas gracias por haber venido a la entrevista que has dado una información de bastante calidad creo que han quedado bastante claros los temas sobre las preparaciones de culturismo natural y quién mejor para contarla que tú que las experimentas en tus propias carnes así que nada espero que hagamos más entrevistas y hagamos más cosillas juntos porque siempre se aprende muchísimo con gente como tú y que muchas gracias por haber venido pues sí Carlos muchas gracias por darme la oportunidad de poder comentar temas de culturismo natural darse a conocer un poquito más y nada ha sido un placer y espero que nos veamos pronto pues vale muchas gracias vamos a ir despidiendo la entrevista así que nada un saludo y a seguir creciendo adiós chao escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena chau chau chau